¿Lo veis? ¿Cómo estoy jodidamente limitado? En esta ocasión ha sido la memoria lo que se ha ido a tomar por saco. A ver si me da tiempo a decir lo que quiero decir. Yo no necesito para nada este jodido sistema. Ni necesito para nada a las productoras ni a los castings. Ni todo ese mundo repugnante del celuloide. No lo quiero, yo soy un tipo autodidacta. ¡Yo tengo el cine en mi cabeza! Tengo el fabuloso mundo del lobo aquí dentro. Y yo me creo mis propias películas. Utilizo mis propios registros, pongo mis propias voces. No os necesito y no os quiero. Es más, os desprecio. Que os den por el culo, cabrones. Somos hombres libres. Somos hombres que no vendemos nuestra alma al diablo. Y aquí estoy haciendo historia. Eso es. Poniendo la voz de Brad Pitt, por ejemplo. En este... Pedregal. Por decirlo de alguna manera. En fin. Ahora sí. Se acabó.